Tenemos que normalizar la pérdida y la muerte. Totalmente. Normalizar. No sé cómo. No es un trastorno psicológico, no es un trastorno mental, es una experiencia vital. El sufrimiento es parte de la vida, el duelo es parte de la vida. Y solo cuando sientas que obviamente estás como igual, ¿no? Creo que es como que si estás sufriendo igual en el momento uno y llevas seis meses igual, creo que es como cuando hay que buscar ayuda un poco. Hay algunos duelos que se complican porque te activan otro tipo de cosas que hacen que algún tema de ansiedad o de depresión que tengas ahí se alborote porque se perpetúan en el tiempo y se te enreda la vida. Y ahí, en ese tipo de duelo, es donde la ayuda puede jugar un papel maravilloso. ¿Tú crees que en un proceso, por ejemplo, de un duelo, sea mejor, por ejemplo, la terapia o como también la tanatología? Los duelos son parte normal de la vida. Lo normal es que uno tenga un periodo de duelo y eso no es un problema psicológico, eso no es un trastorno mental, nada. Hay algunos duelos que se complican porque te activan otro tipo de cosas que hacen que algún tema de ansiedad o de depresión que tengas ahí se alborote porque se perpetúan en el tiempo y se te enreda la vida. Y ahí, en ese tipo de duelo, es donde la ayuda puede jugar un papel maravilloso. A veces hay temas tanatológicos que funcionan como una forma de terapia, a veces como una forma de acompañamiento, pero el grueso de la gente transita los duelos sin psicólogos, sin psiquiatras, sin tanatólogos, nada, con la vida, con la vida. Y lloran sus muertos y se reúnen con sus amigos, ¿no? Sí. Pero si uno siente que se le está complicando, ahí la ayuda es importante. Y tomar algunas medidas, por ejemplo, hay que cuidar a los bienintencionados. Los bienintencionados son los que se acercan a decirte cosas muy raras en ese momento. Échale ganas. Tienes un angelito en el cielo, no, ¿cuál es el angelito en el cielo? Sí. Yo lo quiero tener aquí. O échale ganas, mete la actitud. Y lo hacen de corazón, pero no es el momento, ¿no? También uno tiene que a veces retirarse a la calma y tener su proceso y llorar sus muertos y llorar sus penas, ¿no? También a veces uno tiene que comprender que cuando alguien llora y llora y llora, a veces las lágrimas son un tributo a un ser amado. Y no pasa nada, no pasa nada. Lo que pasa es que no sabemos qué hacer con la tristeza del otro o con las lágrimas del otro y no entendemos. Ay, ya, ya, ya. No, no. Es mi proceso. Sí. Todos los duelos son diferentes. Suelen pasar a veces por algunas etapas parecidas. Algunos transitan la rabia echándole la culpa al universo o a Dios que te quitaron algo. O la tristeza después. A mí me gusta ver una de esas tres etapas que vivimos. Pero creo que algo que es muy importante es pensar que tenemos que normalizar la pérdida y la muerte. Totalmente. Normalizar. No es un trastorno psicológico, no es un trastorno mental. Es una experiencia vital. ¿Cuánto? Bueno, no sé si existe esa respuesta o no. Hay un periodo más o menos normal de lo que tiene que durar una persona en un duelo. Y si eso se prolonga, entonces saber que se complicó y hay que tomar ayuda. Yo no creo que haya un tiempo que uno pueda decir si al mes tal cosa. Lo que yo creo es que muta el duelo. ¿Qué quiere decir que muta el duelo? Claro, hay una etapa en la que uno no cree o no entiende o uno sigue esperando que la llamada llegue o uno suele. Y eso puede durar unos días, puede durar unas semanas. Es posible que 10 años después, el 5 de noviembre. Ay, qué fuerte. Algo te, algo te, pum, y salga. Y entonces uno dice, no, no he trabajado mi duelo. No, no, no. Es que era el 5 de noviembre cuando cumplía años. Y es obvio que te acuerdes y tengas esto y te pongas a llorar. Y no quiere decir que quedó traumatizado. Sí, o que no lo ha superado. No, con lo que tú decías, ¿no? Que esta necesidad de sentir que ya, o sea, yo me acuerdo que una amiga mía, su papá murió hasta de cuenta cinco días antes, ¿no? O seis. Bueno, yo le mandé un mensaje para que supiera que estoy pendiente de ella y que, y ver cómo está. Y entonces cuando me regresa el mensaje, me dice, yo sé, ¿no? Que tú me entiendes perfectamente bien. Siento que ya viví lo peor. Siento que ya de ahora en adelante voy a tratar de estar muy bien. De que, o sea, me lo puse de una manera como si ya. O sea, como ya pasé por lo peor. A los cinco días. Claro. ¿No? Entonces yo. Y luego viene una Navidad. No, no. En los dos meses, ¿no? Entonces yo me quedé callada. Me acuerdo que me quedé como callada pensando y dije, lo que le falta. Claro. O sea, yo, como que yo dije, la gente no, siempre estamos como esperando que todo se resuelva. Más rápido de lo que me pasa. No he entendido la montaña rusa del duelo. Sí. Porque la gente llega, se siente dos días bien. Ya, ya. Sí. Y de pronto llegó el domingo y muu. Sí. Dice, pero, ¿cómo así? Pero si ya, ya. Y bueno, ahorita estamos hablando de una muerte y es distinto. Pero cuando uno termina relaciones de pareja, yo creo que por eso la gente regresa muchísimo. Sí. Porque primero ponle que llevabas años y entonces le ves el lado bueno y la soltería, ¿no? Entonces, igual al principio te sientes hasta mejor de lo que pensabas. Eh, voy a salir. Y de repente a los seis meses, algo, ese día te senté solo. Y entonces uno confunde ese dolor o ese extrañamiento con que tienes que regresar. Claro. Y la cabeza quiere cuidarte, entonces dice, de pronto fue un error, de pronto me aceleré, de pronto no era tan malo realmente. Era, eh. Y vas para atrás. La cabeza ahí, con sus trucos. O sea, hay que tener paciencia y es un proceso. Así es, así es. El sufrimiento es parte de la vida. El duelo es parte de la vida. Y solo cuando sientas que obviamente estás como igual, ¿no? Creo que es como que si estás sufriendo igual en el momento uno y llevas seis meses igual, creo que es como cuando hay que buscar ayuda un poco, ¿no? Cuando empiezas a disfuncionar en términos que hay gente que empieza a alucinar, a escuchar voces, a ver cosas angustiantes. No es, no es esta relación bonita de escuché un susurro de mi padre hermoso al oído. No, no, no. Una cosa distinta. Cuando empiezas a ver que no puedes habilitarte de nuevo la vida y llevas un año y no puedes ni trabajar y no puedes. Claro, de pronto esto se ha complicado. Ya.